Nuestro personal está, y como muy pocas empresas acá en Iguazú, cuenta con todos los elementos de protección, tanto en la fábrica como en la parte de despacho, tienen todo lo que es uniforme y además se les exige que nos presenten antes de ingresar las distintas certificaciones de salud. Básicamente lo que hacemos es darle tranquilidad a la comodidad, a nuestros clientes, que día a día nos eligen, a nuestros trabajadores también, porque ellos tuvo un fuerte impacto también a nivel interno, porque todos decimos que no es así, y para más está nuestra buena voluntad de darnos a conocer, de dar la cara, invitar a la gente que quiera pasar a nuestras fábricas a ver cómo realizamos la mercadería, bueno, están bienvenidos como siempre. Lo tomamos en principio con calma, porque es una persona que no se da a conocer, si bien nosotros sabemos quién es, pone un nombre falso, pone noticias falsas, pone información falsa, entonces nosotros lo tomamos con calma, hicimos obviamente la parte legal que corresponde, y le respondimos a través de nuestra página oficial, de manera, digamos, calculamos cordial, damos a entender nuestra postura, y en ningún momento nos preocupamos, porque él habla de diferentes procesos que no se hacen a nivel control, nosotros estamos tranquilos, se hacen los controles que se tienen que hacer, y como dije en su momento, gracias a eso somos la empresa que somos al día de hoy.